Estamos muy contentos de poder tener la oportunidad, agradecer a la empresa propietaria del local que gentilmente ha colaborado, igual que muchas otras empresas, en poder organizar este evento. Nosotros, entre todos, estamos tratando de agasajar el trabajo del periodismo porque, sin lugar a dudas, a través de cada uno de los periodistas, de cada uno de ustedes, de cada uno de los medios, podemos llegar a nuestra comunidad y también podemos percibir la demanda de la comunidad porque la comunicación y el medio y el trabajo del periodismo son una avenida de ida y vuelta que nos permiten plantear nuestras ideas, nuestra visión, nuestro trabajo y también recepcionar las distintas demandas de la comunidad. Así que, bueno, más que agradecido porque ya con muchos de ustedes, casi con la totalidad, somos trabajadores diarios, cotidianos, todos los días nos encontramos en distintas actividades y eventos. Así que, así lo sentimos y está bueno que podamos generar este agasajo para todos los trabajadores de prensa, para todos los periodistas. Refleja lo que significa la realidad. Los problemas no los escondemos, los pasamos nosotros. Sabemos que los problemas hay muchos. No estamos pasando un buen momento. Es difícil, es difícil para cada uno pagar la cuota de colegio de hijos, de la familia. Pero estamos luchando, estamos luchando, estamos frente. Y tenemos los problemas que todo tiene usted, como la gente de Canal 9 lo refleja, a cada uno de todos. Y el mismo problema que tiene todo, lo hacemos con amor y si la ayuda nuestra sirve para difundir, para mostrar lo que a nosotros nos pasa, es porque estamos con nosotros. Le pasa a todos. Festejando una semana del Día de Periodistas con todos los colegas. Sí, exactamente. Felicidades para vos también. Felicidades para todos los compañeros que diariamente llevan la tarea de informar a la gente, llevar con la mejor información y, por supuesto, la mejor onda, como lo hacen ustedes también. ¿Cómo pasaron esta semana? De 10, ¿viste? Realmente, como todos ustedes, digan agasajo, no agasajo, de un lado para el otro. Qué importante que se acuerden los distintos organismos de la tarea diaria que hacemos todos los periodistas. ¿Cómo es el periodismo del Chaco hoy? Es bastante complicado por ahí, por algunas noticias, porque hay que buscarla. Por ahí te duele dar noticias que son, te duelen dar más noticias malas. Pero ustedes lo saben también, pero que hay que informar. Y eso es lo importante, informar siempre sin censura, como lo hacemos todos. Aquello que tuvimos muchos avatares en esta profesión, nos sentimos re bien cuando somos bien tratados. Así que estamos muy felices de esta gran semana que tuvimos. Después de tantos años de profesión, ¿cómo es el periodismo chaqueño hoy, en día? Bueno, es distinto al que hacíamos nosotros. Nosotros es un periodismo serio, duro, fuerte. Hoy es más distendido, es más casero. A la gente le gusta más, no solamente informarse, sino también divertirse. Es totalmente distinto a lo que era hace 20 años atrás. ¿Cambió un poco el paradigma hoy? ¿Cambió un poco el paradigma hoy? Absolutamente, absolutamente. Es que cambió el televidente y el oyente, cambió también. El tipo está en otra cosa, ahora tiene sus preocupaciones. Y vos no le podés llevar más allá de lo que él soporta la preocupación. Vos tenés que darle también la realidad, pero tenés que ponerle un picante a la noticia, o a la información, o al programa, porque eso hace que el tipo esté enganchado en esto. ¿Celebrando la semana del Día del Periodista con todos los colegas? El mes, digamos, porque ya empezamos por el 7 de junio y creo que tenemos la agenda... Hasta el 7 de julio en la Cámara de Comercio. Marcelo ya, Marcelo, a ti te tiene... ¿Tenés toda la agenda definida? Tenemos todo armado, organizado de acuerdo a los horarios que podamos todos asistir y no podamos faltar en ninguno, eso es lo importante. La radio está tan organizado. No, para nada, ahí cumplimos horario por la mañana, por la mañana festejos, nada, por la tarde o noche, todo, todo. Está espectacular, y hoy la verdad que viviendo una fiesta increíble acá con Gustavo Martínez y sus chicos, así que los felicitamos, sobre todo al equipo que armó esto. Marcelo, después de tantos años de profesión, ¿cómo es el periodismo en la provincia del Chaco hoy? Bueno, estoy disfrutando mucho, por lo que decían recién, no más que nada, por el hecho de poder compartir con amigos, con colegas, es muy lindo trabajar en periodismo y en medios de comunicación, porque más que nada yo destaco trabajar en medios de comunicación, porque locutores, operadores, periodistas, medio que hacemos todos la misma función, trabajamos todos en conjunto. Entonces el Día del Periodista es un pretexto para juntarnos. Agradecemos particularmente a la gente que nos agasaja con todo esto, porque trabajamos todo el año, compartimos todo el año, y es muy bueno que podamos un día al menos abrazarnos y levantar una copa en nombre de todos. Pasándolo a bien, muy bueno el agasajo de Gustavo, del Consejo, así que feliz. ¿Cómo es la profesión hoy en día? Y mirá, está medio complicado, como todo, pero bien, hay que llevarla, así que está bien, bien, bien. El caparógrafo de la otra mirada tiene que andar bien, sí o sí. Por favor. Gracias, muchachos, muy amables. ¿Qué? ¿Cuánto arreglamos? ¿Qué? ¿Arreglamos? No, no arreglamos. No, pero yo no quiero laburar más. ¿Cuánto te está pagando? No, no, yo te duplico, yo te doy 50 pesos por no. No, bueno, dale, dale, dale. ¿50? Pasa ni arreglen, muchachos. Así se iba el Día del Periodista, acá en Mitre, el agasajo de Gustavo Martínez.